Raúl, pues un gran triunfo, ¿no? Y en casa de solos. Sí, mira, así como viste, nosotros venimos a proponer un juego también. Creo que la semana pasada nos dejó un gran aprendizaje y hoy venimos a proponer el juego. ¿Qué rescatas de tu equipo este día? La actitud, a pesar de que, te soy honesto, son chavos que apenas van empezando un proceso en la formación, hoy se convocan como grandes. Precisamente dos equipos juveniles, ¿no? Que le daban un toque especial en su partido. Sí, mira, eso yo siempre lo he peleado y ustedes lo saben, en esa cuestión de la formación. Yo creo que a veces nos falta aventarnos con los chicos. Creo que eso nos va a dar más frutos para ellos mismos en salir a otros equipos, ¿no? Lo que ya hicimos nosotros. Profer, ¿es el proceso de la formación que hablas? ¿Qué tan valioso es? ¿Cómo mostró la actitud de tu equipo? Ante un escenario, un estadio de buena entrada que no se debe ver en esta liga. Mira, nosotros con ellos hemos trabajado en la mentalidad. Eso creo que es una de las cosas que a veces al futbolista le hace falta. Este tipo de encuentros así con esta gente, mis respetos. Aunque viéramos ver perdido, aprendemos nosotros de esto. Profesor, para el próximo partido se le viene un partido contra otro equipo moreliano, como Valladolid. Aparentemente equipo más débil. ¿Cómo afrontar ese partido? No, aquí no hay rival débil, así te lo digo. No hay rival débil. Aquí todos los partidos se trabajan igual. Aquí nosotros con respeto a todos los rivales, así te lo digo. Aquí nosotros con respeto a todos los rivales, así te lo digo.